El viernes, el investigador y académico Guillermo Sheridan, el hombre que descubrió y documentó el plagio de la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel, publicó ahora un nuevo plagio de Ernestina Godoy, la que acaba de ser rechazada para extender su mandato otros cuatro años como fiscal de la Ciudad de México. Lo publicó en Latinos y el maestro Sheridan pues mostró cómo copió páginas enteras, por ejemplo, de un trabajo que había publicado previamente Mauricio Marino, que pues con alguna frecuencia tocamos su puerta, un gran analista, académico, periodista, escritor, lo hemos entrevistado un montón de veces. Mauricio Marino, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y feliz año. Igualmente, Carlos, encantado de oírte, como siempre. Bueno, no hay plagio que no sea un elogio. Nadie resiste un halago, ¿no? ¿Quién dijo eso? Ahora también depende de quién y de dónde. No, pues yo estoy, yo estoy viendo esto desde la barrera, querido Carlos, me enteré de lo que publicaste tú, bueno, Latinos, por los mensajes que me llegaron ese día de amigos y amigas y pues sigo igual, ¿no? Finalmente, no sé si esta tesis dice Ernestina Godoy que no es cierto, pues probablemente hay otra tesis. Yo no tengo ni idea, eso lo tiene que resolver la UNAM, pero lo que se publicó efectivamente por Guillermo Sheridan, que se ha vuelto un especialista en encontrar plagio de funcionarias públicas, pues sí, sí corresponde con lo que yo escribí hace muchos años. Entonces, así están las cosas, Carlos. ¿Te sorprendió encontrarte páginas enteras copiadas sin citarte? Porque bueno, pudieron haber dicho, oigan, esto fue lo que escribió sobre el tema Mauricio Merino en su libro tal y puma y ah, ¿no? Pero no, los tomo como propios, ¿no? Sí, pues se llama plagio, es exactamente eso, un plagio. Fíjate que me chocó, no sé cómo decirlo, no me gusta, ¿no? A nadie le gusta ser plagiado, pero la verdad, Carlos, es que tampoco es, qué triste decir esto, pero tampoco es la primera vez que me pasa, ¿no? Y siempre es muy chocante, la verdad, que te encuentres con, con este tipo de circunstancias. Ahora, insisto, ella dice que no es cierto, pues vamos a ver si, si de veras no es cierto. Y me han dicho, oye, más. Sí, porque nada más dice que no es cierto, pero no lo combate, o sea, no dicen, no, no es cierto, miren, aquí está la cita, no, no, o sea, nada más dice, no es cierto, no hay pruebas, ahí están las copias textuales. Lo que es verdad es que desde que salió esta noticia, pues varios amigos me dijeron, oye, deberías demandar y tal, pero fíjate que es novenal la publicación que yo hice. Novenal quiere decir que no estuvo destinada a la venta, no estuvo destinada a generar ganancias ni regalías. Desde que yo lo escribí hace muchos años, le cedí los derechos de propiedad, de explotación intelectual, al entonces IFE, y se mantiene todavía en el en esa sesión de derechos. ¿Qué fue? ¿Fue como un cuadernillo? ¿Qué, qué, qué? El texto final, el tuyo, ¿qué es? Es un librito, digamos, de unas sesenta, depende de la edición, sesenta, ochenta páginas, en las nuevas ediciones lo han sacado así, se llama La Participación Ciudadana en la Democracia, y forma parte de la colección de los primeros diez cuadernos de divulgación de la cultura democrática que hizo el entonces IFE. Yo todavía no era consejero, por cierto, por si hay dudas. ¿Eso te iba a preguntar si ya eras consejero? No, no, no. No, 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 antes, antes de que fuera yo consejero, me invitaron, tuve el privilegio de escribir el cuaderno número cuatro de aquellos cuadernos de divulgación de la cultura democrática. Este es el cuatro de Participación Ciudadana en la Democracia. Y sí, debo decirte con orgullo que sí ha sido un documento muy citado, sí, ha sido plagiado ahora, pero mucha gente también ha sido citado y no citado, ¿no? Ha sido utilizado con y sin créditos, digamos. Oye, Mauricio Merino, la UNAM no ha dicho nada todavía, ¿no? Me llama la atención que no haya dicho nada, porque en el caso de Yasmín Esquivel, luego, luego dijo, en el caso de Xochitl Galvez, luego, luego dijo, en el caso de Xochitl Galvez, ¿no? Se tardó un buen, vamos a ver qué pasa con este caso, ¿no? Sí, hace unas horas. Al nuevo rector de la UNAM, ojo con esto, ¿no? Así es, no, y sacaron una cosa diciendo, yo la leí en estos días, ha llegado tanta información, pero diciendo que no se quieren pronunciar para no meterse en problemas políticos, sino hasta que pasen las elecciones. Yo no sé si esa es una buena decisión, creo que no, pero leí un comunicado, sí, leí un comunicado al UNAM al respecto. Pero por otro lado, un amigo mío me preguntó si podía darle mi número celular al director de la Facultad de Derecho, que lo andaba buscando, le dije, por supuesto, hombre, pues a quien quieran, pues si el agraviado en todo caso, yo no tengo vela en este entierro, ¿no? Entonces, dénselo con mucho gusto, lo que podría significar, no he hablado con él, pero supongo que ya están interesados en el tema, eso es todo lo que sé, Carlos, no tengo más información. Mauricio Merino, ¿qué opinas de la no ratificación de Ernestina Godoy? Pues mira, lo que me parece es que a todas luces hay un uso político, ya no con el caso de Ernestina Godoy, sino en este sexenio, de la Procuración de Justicia, y hay un intento deliberado por politizar también la justicia misma. Todo esto de Lenia Batres, de la ministra del Pueblo, que acabamos de atestiguar públicamente, la idea de que deben ser electas y electos ministros, jueces, todo Dios, a través del voto popular. Todo esto es una intentona clarísima de parte del gobierno actual, y tristemente confirmada por Claudia Sheinbaum, de politizar la justicia, de ponerla sobre la base de un criterio de mayoría y por lo tanto de partido y de aparato político. Todo esto es lamentable, querido Carlos. Yo mismo estaba viendo hace un rato las notas y veía cómo afuera del Congreso de la Ciudad de México pues estaban a punto de haber, yo no sé si hubo finalmente violencia o no, pero hubo conatos, porque hay acarreados o gente, igual llegaron por su propia voluntad, para respaldar a gritos el nombramiento de Ernestina Godoy, mientras que del otro lado también la oposición llevó gente para respaldar a gritos la no ratificación. Es decir, es muy lamentable que un Estado de Derecho que ha sido calificado como un Estado de Derecho frágil, débil, y en momentos fallidos, como prueba, por ejemplo, las investigaciones del World Justice Project, que pone a México muy abajo en comparación con el resto del mundo, se quiera politizar la justicia que se debe en todo caso profesionalizar, no politizar, sino profesionalizar y depurar de cualquier acto de corrupción. Creo que están equivocadísimos, Carlos, y lo que estamos viendo es la reiteración de ese error, pues ya confirmado muchas veces por el actual gobierno. Esa es mi opinión. Mauricio, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio, un gusto saludarte. Te mando un abrazo, Carlos, gracias por la llamada. Hasta luego.